¿Está mal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y para entregar este reconocimiento, recibimos a la influencer Alexandra Jatku, Alexandra MVP. Hola, ¿qué te digo? Señores, aquí tengo a mi consuegro conmigo. Muchas felicidades. De verdad, sigo poniendo la música urbana dominicana por todo lo alto. Te felicito por todos tus éxitos. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, gracias a Dios por la oportunidad. Mira, quiero seguir diciéndole a toda la República Dominicana que todos estos jóvenes, esta oportunidad que le dio a Daltita Nuevo, que subieron, estos jóvenes son el futuro de mañana. Yo era de lo que duraba dos y tres días fuera de una televisión para que me den un minuto para poder cantar una canción. Hoy en día, al revés, hoy en día, los programas de televisión quieren a lo urbano en su canal. O sea, de la única manera que vamos a tener... Síguelo bajando. De la única manera que vamos a tener un futuro bacano es si nos apoyan desde aquí, desde la casa. Gracias, Croalte. En primer lugar, República Dominicana, te amo. Prefiero morir antes de no sentirme orgulloso de ser dominicano. El que se siente dominicano con la... La verdad es que no... No, 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 no. ¿Viva? ¿Viva? Ay, se me rompa el barco. Lo que ha cambiado. ¿Ya, qué me rara? No, 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 no. ¡Viva casa! ¡Viva casa! ¡Viva casa, Yaqui! Ella pasó con el toque, un piripiro, opi, opi, piripiro, ella pasó con el toque, un piripiro, opi, piripiro, opi, piripiro, opi. Está grabando, de negro a negro, si no fuimos al contrario, dile bala a los que vienen, luego que nos falla. Dominicano soy, de mis raíces, yo no voy a olvidarme, soy una loba, y lo llevo en la sangre, montecristeño, por la gracia de Dios. Dominicano soy, de mis raíces, yo no voy a olvidarme, soy de una raza, tan humilde y tan grande, que en esas penas, hacen rayos de sol. Dominicano soy, de mis raíces, yo no voy a olvidarme, soy de una roma, y lo llevo en la sangre, capitaleño, por la gracia de Dios. Yo sé que mi voz te suena, acordeón, cura y tambora, solo canto con amor, si algún día yo puedo cantar. Dominicano soy, pa' que lo sepa, me siento orgulloso, manín de Mickey J, el plátano majao, liga con bacalao, llevamos la cultura de nosotros todos los lados. Guau, de aquí pa' boca chica, que soy de ataque pica, si tú no tienes na', el dominicano es vida, yo no sé nada, no me meta la matica, chica, chica. Los dominicanos, rompiendo pa' yo afuera, la música urbana, subiendo la bandera, mujeres al poder, esa es la nueva era, soy Cristo Reyana, y la explico donde quiera. Dominicano soy, de mis raíces, yo no voy a olvidarme, soy de una roma, y lo llevo en la sangre, y ya está graciano, por la gracia de Dios. Por alta que esté mi estrella, lo mío, la vida de mi gente, quiero ser fiel a mi tierra, y cantar sencillamente. Dominicano soy, dominicano, dominicano, huelchao, que es lo que pasa, hasta los traterrestres se preguntan que es lo que con esta raza, el mundo con nosotros tiene que cogerlo slow, pegamos bachata, merenguidemos, con un flow alteraísimo, siempre activaísimo, un corazón grandísimo, aquí son muy bacanísimos, de lejos se me nota que soy dominicanísimo, que es lo que. Estamos muy bien, estamos muy bien, estamos muy bien, y ya está, coñazo, ¿qué es lo que ustedes dicen? El Gran Soberano 2021 es para Luis Segura. ¡Gracias por tomar en cuenta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, alabado sea Dios! ¡Muchas gracias! ¡La honra en cuanto! Don Luis, aquí, por favor. ¡Ya me puse, aquí! ¡Gracias! Gracias a Dios, Dios mío, te doy gracias. Gracias al pueblo que dijo, ese soberano es tuyo, te lo mereces. Gracias a toda la gente que me quiere y me sigue queriendo. Gracias a los demás que lo mereces, pero conmigo lo mereces. Gracias a la cervecería. ¡Crualte! Le dedico, este soberano, a mi querida esposa, que tiene 500 años. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y a todos mis hijos, a Juan Andro, a Erva, a José Luis, a todos le dedico esto. y que viva la bachata. Mátame, mi amor, si no eres conforme a ti, yo te lo di todo, ¿qué más quieres tú de mí? Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida que te dé todo el cariño que quizás yo no te diga. Dominicano soy, de mi raíz de él, yo no voy a olvidarme, no, 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 amo a mi esli y lo llevo en la sangre, lo minero por la gracia de Dios. Y el soberano es para... ¡Santiago Matías! Santiago Matías, líder de la tendencia digital día tras día, rompiendo récords de audiencia, ganador de su tercer soberano de la noche. Bueno, gracias a Dios, a todo el equipo de Alofoca Radio, al líder DJ Topo que está en la casa, a todos los muchachos integrantes, miembros fundadores también, al equipo técnico también, y a Croate Cervecería. Gracias también a otros creadores de contenido que están haciendo un buen trabajo, Carlos Durán, Jessica Pereira, Luis Nicol Porán, también Capricornio. Bendiciones para ustedes y pa'lante. Esto es tuyo también. Es que nací con el piquete de mi abuelo, ando violeta como Donatello, uy, como si estuviera en Puerto Rico. Nosotros estamos arriba ahora y empezamos desde cero, directamente desde el blog que te manda el online. A quien no le gusta el reggaetón, pero le encanta como canta la sensación. No fue mi intención, quedarme con toda la atención. Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección. Está muy papi alca, pídame la bendición. Hotel, mi casa es un hotel y se ve bonita la pista. En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista. Nuestros comienzos fueron humildes, tuve la mejor crianza, tuve la mejor madre del mundo. Tengo, gracias a mi abuela, que llegó a Puerto Rico en la era de los 70, y gracias a Puerto Rico por brindarnos un mejor futuro a mí, a mi familia y a todos. Gracias a la República Dominicana, yo a lo mejor no viví aquí, pero yo soy de ustedes, cada vez que ustedes quieran. Para mí es más que un orgullo representar esta tierra donde quiera que yo me paro. Así que muchas gracias y quiero dedicar esto también en el nombre de mi glorioso hermano, donde quiera que tú estés, te amo, mi rey. Dios te bendiga mucho. Y el ganador del Soberano del Público 2022 es para... Doctor Nastra. El Doctor Nastra, también nominado en la categoría YouTuber del año 2022, recibe su primer soberano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón! Que el amor todo lo puede Al viejito que tiene al lado Que llevan 58 años de casado Cumplirán 59 Que me ha enseñado el valor del trabajo Y el valor de la honestidad Y que juntos me han enseñado Que el Señor lo puede todo A mi esposo Por lo que hemos construido durante 32 años A mis hijas Jessica Que sigue mis pasos No sé por qué Pero lo hace maravillosamente bien Y a Dominique Aquí al lado mío Que sigue los pasos de su padre Y en familia Hemos construido ese lleno Y al pueblo Por apoyarlo Yo me pude haber puesto unos zapatacones Ay, por favor, Sergio No te preocupes Que tu grandeza Radica en otras cosas ¿Cómo así? ¿Y cómo tú lo sabes? Bueno, no sé en qué pensaste Pero yo estoy hablando Y me refiero A tu música Tu carisma Tu entusiasmo Ok ¿Está bien entonces? Te puedo poner un reto Alante de la gente Dale Cuidado Las de Juan Luis De Luis Segura Y Juan Luis Guerra Una mezcla de historia Trayectoria y romance Las de Juan Luis Se lleva la estatuilla Colaboración del año Buenas noches Gracias Contentísima Gracias A Papá Dios A Dios Que hoy nos tiene aquí A todos nosotros Gracias de todo corazón A todos Los que están compartiendo Esta noche A todos los artistas Que compartieron A Juan Luis Guerra A todos Los que compartieron El legado De este servidor De Luis Segura Gracias a la cervecería La cervecería Y a Croalte Gracias De todo corazón Y que viva la bachata Mátame Encuentro aquí Consagrado ¿Cómo te sientes De estar en Premios Soberanos También invitado Este año Poderte tener aquí Poder disfrutar De todo el cariño Que el pueblo dominicano ¿Cómo te da? ¿Cómo te da? ¿Cómo te da? Justo a tiempo Yo estoy haciendo lo que me gusta Desde hace mucho tiempo Siento que me encuentro En uno de los mejores momentos De mi carrera A pesar de todas las cosas Que han sucedido En los últimos años Estoy bien motivado Con todas las cosas Que están pasando Pero mi carrera Como artista No es La prioridad Mía La prioridad De este servidor El arcángel La maravilla Se llama Chris Lebrón Y otros artistas Que estamos desarrollando También para seguir De adelante Santiago Matías A los foques Y mi querido Doctor Nadastra Bienvenidos Gracias Gracias a Croalte Por la oportunidad Se lo sería Nacional Dominicana Todo el equipo De los foques radio Dios Primero Y a toda esa fanaticada Que siempre nos apoya Primero felicitarte Por tu premio ¿Cómo te sientes? Te siento muy bien Agradecido Es un privilegio Es un reto también Mucha responsabilidad De hacer las cosas Mejor cada día Cuéntame ¿A qué atribuyes Todo el éxito Que ha tenido Tu plataforma Santiago? Innovación Todo el tiempo Todo es algo Bien orgánico Pero con mucho respeto Con los horarios Con el público La innovación Creo que es la clave Está de más preguntar Porque veo la marca De tu ropa Pero hay que decirlo ¿Verdad? ¿De quién vienes Vestido esta noche? Valentino completo Y el boxer es Versace ¡Oh, qué fino! Hasta eso Doctor, ¿cómo te sientes Con tus dos nominaciones? La verdad me sorprendí Porque uno trabaja mucho Trabaja mucho Y uno nunca espera Que bueno Que ser reconocido Por unos premios Tan prestigiosos Y bueno Súper contento De verdad Por tener dos nominaciones En mi primera vez Aquí De verdad Que me siento muy bien Felicitaciones Así rapidito Mensaje para la juventud En estos premios soberanos Estudien Estudien Trabajen Enfóquense Y tengan respeto A lo que hacen Y a ustedes mismos La salud mental Es muy importante Así que Prioridad para la salud mental Que belleza También cirujana Y ahora cantante Claro Es una manera diferente De llevar mi mismo mensaje Que es el amor propio Enamórate de ti Enamórate de ti Es una canción Que de verdad Me ha sorprendido Enormemente Ha llegado a Rusia A Italia Número uno En los charts De reproducción general Y bachata Aquí en la República Dominicana Y en muchas otras partes del mundo Así que estoy muy contenta Qué bueno tenerte con nosotros Ahora sí ha llegado El momento de revelar El mensaje Que tiene la falda Tania Cuéntame Bueno Esto más que todo Más que moda Realmente Es un grito Un grito de alarma A los feminicidios En República Dominicana Es el primer país Del Caribe Y el número dos En Latinoamérica De feminicidios Y el mensaje Que lleva la falda Es muy bonito Porque dice así Yo no deseo Que las mujeres Tengan el poder Sobre los hombres Sino sobre ellas mismas Y de este lado Están las primeras Los primeros Cinco nombres Las primeras cinco mujeres Víctimas de feminicidio En República Dominicana Entonces señores Educación Y sobre todo amor propio Porque cuando te amo Y el premio soberano Es para Dayán Dayán El Apechao El Apechao Dayán El Apechao Prodigiosa voz Con ritmo único Y contagioso Recibe su primer Soberano Pero el destino El destino No nos quiere ver Pasar Y como decirte Que no quiero Que sea Amén Le digo a Elby Que aquí hay problema Primeramente tengo que decir Que la gloria Sea de Papa Dios Esto solamente se logra Con la bendición de Dios Dayán Apechao Tiene muchos años Predicando por el merengue Por nuestra cultura Anduvimos con Baboni Por ahí Hemos grabado con Farruko Con un sinnúmero de personas Agradeciéndole A mi manager Máximo Andújar Mi familia Mi papá Todo el mundazo Tito Flow Farruko Baboni Gracias cervecería Gracias presidente O sea Máximo Andújar O sea Amén O sea Máximo Andújar Hola 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 Estamos Vamos por ahí No te va a venir Claro Para acabar No te va a venir No te va a venir Gracias Gracias Nada más Si tienes Prevista Tú vas Pero la pregunta Ahora No ¡Vamos a ir a contarle! ¡Mi amor! ¡Mi amor! No, no, no Amo mi isli y lo llevo en la sangre Los mineros Por la gracia de Dios ¡Qué pampara! Soy dominicano como adulto, salgimella Prende el kit y porque llegue a la tierra más bella República, república, mi dominicana Donde más hay dosis y miles de gente bacana Vengo de la isla más linda del Caribe Donde hasta los ateos saben que Cristo vive Aquí lo malo no se recibe Si el sol es un muerto, lo revive Lleno de playa, arena y palmera Pero con la vida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la alberto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!